ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir bueno pues vamos a continuar con este tema es un tema muy interesante es un tema que es un aspecto médico completo pero la palabra por sí misma bueno ha dado mucho de qué hablar en la cuestión ética en la cuestión moral en la cuestión de principios ya establecidos en donde una cosa es que la naturaleza y el control de calidad pues salgan y solito venga el aborto y otra cosa es cuando una mujer decide no tener un bebé y en algunos lugares está prohibido legalmente y tiene ahora sí que penalidad corporal es decir hasta van a la cárcel tanto la paciente como el médico que practicará esto que que es la posición cuando la posición la explicación o poder entender un poquito lo que implica este proceso que la matriz no está preparada para abortar que tienes que hacerlo pues ahora sí diferente hay no entendido toda la y la connotación moral que a ver ya me dijo tres cosas otra una cosa es que la matriz determine que el bebé viene mal y lo aviente se prepara todo para abortarlo y otra cosa es que esté bien y el hombre intervenga para que se abra esa cavidad y saque al bebé así pues son los cambios que se vienen que tiene que hacer el hombre en este caso un médico en el cuerpo de una mujer que está embarazada para lograr el aborto y la posición moral que esto implica claro son dos son dos procesos diferentes cuando viene un aspecto natural de pérdida de pérdida del embarazo de pérdida del inicio del embarazo hay una secuencia natural de dilatación cervical hay que entender que el útero la matriz es una cavidad de forma de pera así como tal tiene también una orificio de entrada o de salida llamémosle de salida cuando tiene la menstruación y de entrada cuando nosotros vamos a hacer algún procedimiento de tipo instrumentado como puede ser en este caso un legrado entonces en el en la parte del aborto espontáneo la naturaleza permite a través de la producción de diferentes sustancias de esa pérdida que son este algunas prostaglandinas algunos este efectos que que van a hacer que el cuello se empiece a abrir de forma natural o sea la salida así es entonces esta puerta se abre esta puerta otra vez milimétrica se abre y el organismo dice bueno pues esto no está bien y te elimino como una menstruación y entonces como cada ciclo se abre ese cuellito y viene por lo tanto la menstruación no entonces eso es una forma espontánea cuando el médico va a provocar un aborto tiene que forzar esta dilatación entonces está este esta dilatación forzada pues es lo que llega a provocar en médicos no expertos pues la serie de complicaciones que vemos en donde de repente se hacen vías no adecuadas para la introducción se perforan los úteros porque el cuello no está bien preparado entonces el útero se defiende finalmente no tratando de evitar un daño y bueno eso conlleva que en manos no adecuadas con mucha pericia para hacer este tipo de procedimientos pues tengan las complicaciones fatales que ya vemos luego como complicaciones no entonces por eso es que si son dos entidades totalmente diferentes no completamente y que es bueno no generalmente sino en manos no adecuadas llamémosle así pues esto puede tener hasta la vida de la paciente no como lo hacen escondiditas pues no es en cualquier lugar adecuado para poder hacer este tipo de procedimiento no le puedo decir doctor que inclusive debido a que en jalisco todavía no está permitido hacer este tipo de procedimientos pues de repente en la secretaría nos hemos encontrado casos de médicos que vienen de otras partes las hospitalizan en hoteluchos para hacer este tipo de procedimientos en donde no tienen la más mínima sepsia en donde no cuentan con una sala con todos los requerimientos de sedación y por eso las consecuencias tan trágicas que luego vemos a nuestras adolescentes otra vez en esa parte de no acercarse con los papás y decirles que tengo un problema no yo creo que aquí debe haber una labor muy importante desde el punto de vista transversal en donde la familia hoy en día debe de platicar o sea no dejar que los hijos su relación sea el ipad o la computadora sino que hay una relación de valores de afecto para que cuando un chico o una chica tenga una situación que ponga en riesgo su vida lo platican con sus papás no y yo creo que en esa parte ya ahorita digo no jalisco pero buscar las alternativas en otros estados no fíjate lo que son las cosas así ahorita cuando llega el señor preocupado del del trabajo no y preocupado 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 y le dice a la esposa que tienes pichoncito que tienes mi amor nada nada problemas en la oficina no mi amor tus problemas son también míos o sea tenemos que compartir todo no como crees no sí sí pues bueno ya hasta que lo convence desembucha dime qué te pasa hay vieja tenemos un bronconón pues cuál es el bronconón que traes en la oficina pues que embarace a la secretaria vieja ya la hizo suya problemas de la oficina eran de ella también bueno sí entonces bueno en ese sentido el egrado tiene dos indicaciones como ya decíamos una obstétrica que es la que está relacionada con el embarazo y en esa parte bueno pues en algunos embarazos que no son completos denominados abortos incompletos tenemos que hacer un legrado instrumental uterino en aquellos embarazos que te quedan restos de tejido porque se extrajo la placenta pero se quedó un cotiledón y que la paciente le da problemas pues también hay que hacer un legrado un qué legrado instrumental cotiledón placentario esto es la placenta está formada por cotiledones a veces cuando viene el nacimiento después del alumbramiento que es cuando debe salir la placenta a veces se queda algún pedacito de esos tejidos y por lo tanto pues es un cuerpo extraño para el organismo y provoca sangrados y a veces ahí se queda entonces este eventualmente tenemos que hacer un legrado en estas pacientes no en otro caso es cuando la paciente no aborta finalmente completo y esos pequeños restos logran producir alguna infección lo que llamamos como endometritis no y en esas pacientes también hay que hacer una evacuación una limpieza porque si no la infección va a seguir progresando con riesgo inherente a una septicemia no también tenemos que hacer un legrado antes de seguir es tapona como dice esperes esperes ya sé que traes ahí como el rollo pero que nos quedamos también me quedé con esa no duda sino la continuación de lo que decías de lo peligroso que ocurre cuando la matriz está infectada o sea cuando la matriz está sana y haces un legrado es un cuerpo como dices tú como una pera muy rígida y te da cierta libertad de movimientos pero cuando la matriz está infectada yo siempre he simulado en mi mente como si él fuera un cuchillo caliente que lo metes a la mantequilla o sea a ver platícame cómo cambia la matriz cuando está infectada bueno esa es una parte de las complicaciones y vamos a adelantar un poquito el tema cuando encontramos procesos en donde la paciente ya tiene cierto tiempo de un de un embarazo y que se infectó los tejidos por el proceso inflamatorio y por toda la reacción de enzimas que se dan en ese proceso inflamatorio ocurren cambios a nivel de la musculatura uterina el útero se hace como de chicle esto es totalmente blando totalmente aguado por así decirlo nosotros cuando hacemos un legrado una paciente sin sin riesgo de infección o de sangrado generalmente hacemos una un legrado y nos apoyamos mucho en la matriz en el hecho de que la matriz te da un soporte muy importante imagínate una un cuarto donde está bien implementado con sus vigas su ladrillo su enjarre entonces nosotros entramos y no tenemos ningún problema pero cuando entras a una cavidad en donde las estructuras están debilitadas donde está prácticamente las paredes a punto de perforarse porque están todas ruidas no lo mismo se ve con la matriz los procesos inflamatorios ablandan totalmente el tejido y nosotros cuando entramos entramos con un miedo porque una de las complicaciones en estas pacientes es la perforación de repente no no sentimos donde estamos tocando y pasamos con esa cucharilla así como usted lo menciona como mantequilla y pasamos del otro lado del útero que es la cavidad abdominal y tenemos complicaciones pues muy serias desde el punto de vista de sangrado o progresión de una infección si no nos damos cuenta que hicimos una perforación entonces si es un es un problema desde el punto de vista técnico médico encontrar una paciente que de repente o le hicieron un legrado mal hecho esto nos ha pasado muy frecuentemente que fue con alguien a que le hicieron que le provocara un aborto y después de 15 días empieza con fiebre con sangrado y nos damos cuenta que restos de tejido y en esas pacientes es altamente peligroso hacer un legrado por estas condiciones y delicadísimo y generalmente son jovencitas que a veces terminan quitándole la matriz a veces hasta eso no hay terrible vámonos un bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83 la página en internet www.radiomujer.com.mx vámonos ya estamos en la recta final de este su programa quiero vivir no dejen de ir por favor a la fil no dejen de ir y bueno pues consíganse ahora sí como háganse su maletín llévense una mochila de preferencia de rueditas o al menos mochila de 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 cuerpo grande porque sales con muchos libros y es de veras ahí es donde al rato con las bolsas no puedes la caja es incomodisísimo entonces si puedes llevarte un belicito con rueditas llévatelo te va a servir muchísimo y por otro lado sino al menos una mochila en la espalda para que vayas echando los libros que vas comprando y no tengas que ir cargando con las manos que es pesadísimo por un lado y por el otro olvidas las cosas o sea compras las cosas vas con tus bolsas ves un libro que te interesa lo pones en los pies ves el libro y ya se te olvida una bolsa para que te arriesgas mejor llévate una mochila y no dejen de ir por favor a la fil no dejan meter mochilas sí como no claro que sí no no dejan al tema que te vayas al tema ya ves no te distraes no pues ya estás en la piel pero vale la pena hay que ir a ver ese pabellón de enrique norte en arquitecto mexicano muy bien vamos a ir a verlo a ti te gusta mucho todo eso y la arquitectura es algo interesante muy bien a ver pero sin distraernos del tema sí porque están regañando ya nos están regañando qué más queda por saber es un procedimiento básicamente en quirófano sí es un procedimiento que requiere una recuperación en anestesia no es en vivo perdón no es en ahora sí duele la matriz sí a pesar de que se entiende que la matriz tiene una capacidad muy alta para tolerar algunos procedimientos por ejemplo en el caso de biopsias que tomamos o en el caso de los dios intrauterinos que ponemos para evitar el embarazo pues si tolera algunos procedimientos por así decirlo en vivo pero un procedimiento realizado con alegre donde raspamos el endometrio pues obviamente que si hay un dolor importante y que puede haber un lo que llamamos un reflejo vagal no un reflejo vagal es aquella situación donde el cuerpo responde ante una situación de dolor y puede haber un paro cardiorrespiratorio por eso importante hacerlo en una sala de quirófanos preparada para cuidar todo ese tipo de eventualidades la otra parte que es importante indicación es la ginecológica que es lo que nos faltaba y es lo que tiene que ver con el retiro precisamente dispositivos intrauterinos que no están bien colocados y que en cierta manera están provocando molestia a la paciente se puede encarnar un dispositivo sí por supuesto entonces hay que retirarlos endometriar sería la palabra en el endometrio así es y luego cuando existen algunos pólipos donde la paciente se engruece el endometrio pues también ahí hacemos algún raspado con dos finalidades uno desde el punto de vista de hacer un diagnóstico y por otro lado hacer un tratamiento ablativo ablativo quiere decir que retiramos estas excresencias del endometrio como pequeñas bolitas muy finas que son los pólipos y entonces la paciente que manifiesta sangrados muy abundantes durante su menstruación dejan de sangrar pero generalmente abundante o sea si este tipo de pacientes son aquellas que ya rebasan arriba de los 35 años y que por las modificaciones propias de su crecimiento pues este útero va a tener alteraciones y entonces ahí estamos haciendo un legrado ginecológico en el fin de detectar cualquier patología que pueda e inclusive la necesidad de tener un diagnóstico como es el cáncer endometrial en donde podemos nosotros diagnosticarlo en una paciente que ya rebasó su climaterio y que en cierta manera presenta sangrados y nosotros hacemos un legrado y a través de este estudio biopsia fracción fraccionado que así lo llamamos hacer un estudio y diagnosticar un posible cáncer endometrial entonces como vemos tiene una serie de indicaciones muy importantes a ver espérame 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 tapón es cierto que una mujer que tiene ya más de un año o dos años de dejar de menstruar que ya tuvo su menopausia y que vuelve a presentar su sangrado tú como médico debes debes de descartar que tenga un cáncer de endometrio se debe de pensar primero en ello es como son son analogías que hacemos los ginecólogos paciente joven que está menstruando y deja menstruar un mes primero piensa en embarazo claro sí of course paciente que ya rebasó el climaterio que dejó de menstruar y tiene un año que no menstrua tiene dos años que no menstrua y viene una menstruación primero piensa en cáncer no se lo decimos a la paciente porque obviamente se va a asustar pero si tenemos la obligación generación inherente de hacer un diagnóstico de esta paciente entonces primero hacemos un ultrasonido observamos el endometrio una línea muy plana sin riesgo entonces damos tratamiento hormonal y observamos vuelve a aparecer otra vez el sangrado volvemos a hacer un ultrasonido si vemos engrosamiento del endometrio entonces hacemos un legrado fraccionado y ahí nos damos cuenta si existe problemas o no si en el legrado nos dice no es un engrosamiento natural del endometrio bueno seguimos dando tratamiento hormonal y listo no ok entonces que esto nos quede como una alerta si mujer joven que deja de menstruar este embarazo quedamos así es aunque diga que fue en la alberca entonces el doctor le diga pues incómodo verdad pero pero finalmente es posible usted ya parece ginecólogo doctor no 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 que bárbaro que bárbaro al ratito no nunca me ha gustado bueno si si me gusta la ginecología es que es muy diferente a la obstetricia yo siempre le he dicho por qué no hice ginecobstetricia a mí me gusta mucho por qué no hizo porque como cirujano yo tengo el control digo primero dios no absoluto de mi situación que estoy operando o sea no no hay ninguna cosa que se me pueda escapar de mi vista de mis manos tengo el control pero como obstetra a la hora que nace el bebé entonces me entraba en una dualidad porque me distraía vendo constaba el bebé y estaba queriendo atender al bebé y la mujer acá sangrando y entonces y era muy traumático para mí me daba taquicardia dolor de cabeza y ansiedad y demás entonces dije bueno esto no se hizo para mí que derrotatorio hice muchas cesáreas digo porque la verdad pero pero dije esto nos hizo para mí mejor dedícate a tu cirugía claro claro cada quien pues sí yo los admiro ustedes que son capaces de sacar al bebé y dárselo al pediatra y seguir cambiándole acá y yo no podía hacer eso me distraía muchísimo iba con el bebé doctores está desangrando cáps como pérenme aguánteme pongan la etapa así hasta que es muy traumático entonces no me gustó ese es el arte de la obstetricia no y además que cada quien hace para algo claro entonces me gustó más mis apéndices mis hernias y demás no y las disfruto no y no 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 pero muchísimo georgina ochoa hace 15 días me quitaron la matriz por miomas tiene 43 años que me causaban sangrados en la herida siento inflamación como como una tripa y abajo está duro como una bola de ping pong me duele mucho el doctor me dijo que son coágulos que se desinflamaran qué opina usted pues habrá que revisarla igual que sea una vueltita porque son 15 días debería de estar prácticamente desinflamado hay que descartar que no tengo un hematoma que luego pueda condicionar una infección ese es el riesgo sí entonces si si gusta digo sin costo que vaya al hospital el hospital lomas providencia estamos hoy en la tarde toda la tarde estamos el jueves después de las 6 porque salimos a guanajuato una plática precisamente a la secretaría y el viernes otra vez de 6 a 8 estamos ahí que sea una vueltita y con gusto la revisamos para que se quede tranquila no el teléfono del hospital lomas providencia es 36 42 16 68 repito 36 42 16 68 maría luisa desde austin tex 73 años hace dos años reglé dos veces y hace un año me quitaron la matriz me dijeron que no tengo cáncer estuvo bien el manejo sí sí finalmente posiblemente alguna patología asociada alguna hiperplasia del endometrio alguna este hiperplasia granduloquística pues esas alteraciones desde el punto de vista de patología que dan problemas de sangrado no andrea rangel del centro de tlajomulco 45 años he salido con el pulso en 105 110 pero la presión bien a qué se debe traigo mucho cansancio habrá que ver si no tienes alguna alteración o ese estrés mándate hacer un chequeo un chequeo general que te incluya hormonas tiroideas cuando los tengas me echas un grito el tiempo se nos fue encima no me queda más que decir gracias por favor doctor donde lo encontramos y su teléfono si repito hospital lomas providencia en la colonia providencia el teléfono es 36 42 16 68 36 42 16 68 muchas gracias y éxito doctor muchas gracias doctor por su invitación al revés gracias por venir el tiempo se nos fue encima recuerden que este programa se transmite en vivo todos los días a las 8 de la mañana y se retransmite a las 8 de la noche ahí estuvo el buen toño en los controles brindita en el teléfono césar en cámaras la escultural grecia en la producción de este programa y un servidor gilberto aquí en la conducción si tu médico te prohíbe el café o el chile no le hagas tanto caso que no hay evidencia científica de que haga daño pero si tu médico no cree en dios te pregunto qué estás haciendo ahí cambia de médico yo soy gilberto priego nos escuchamos el día de mañana quédate con mónica ramírez en un programa más de mundo mujer que dios te bendiga